bueno pues amigos aquí nos encontramos en el mercado de la tinta vamos a ver si comemos algo pero al parecer pues ya todo se acabó ya no hay nada 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 ya no hay bueno entonces bueno vamos a ver que comemos algo ligero entonces tan siquiera unos panitos porque no hay verdad está la kylie muy despampanante como siempre está llevando la que entra así es el día de hoy vamos a estar comprando unas cositas para la señora josefina este amigos como pueden ver andamos comprando lo que es maíz vamos a llevarle esto a la señora josefina de parte de una asociadora que se encuentra en eeuu para que sí así es pues este vamos a llevarle maíz y pues vamos a comprar otras cosas que pidió que le lleváramos a josefina y pues este aquí nos encontramos un poco tarde llegamos por lo mismo que puede ser en la ruta como les habíamos comentado pues todavía un árbol pues este obstaculizando el paso de los vehículos la va atrás de ti ahí pueden ver todo el público amigos observando salud en hola pues amigos sean bienvenidos de nuevo pues aquí continuamos en el interior de la vivienda de doña josefina 2.0 y del mundo aquí me encuentro pues voy a realizar otra entrega ya que pues otra suscriptora dios gracias fue se comunicó con kylie y pues le pidió que le traje a la mes le trajéramos algunas cosas las cuales en este momento pues voy a hacer la respectiva entrega de parte de maría cheverría cheverría creo que es pero sí es yo iba a decir chinchilla pero no los chinchillas son de cobas gracias que trae en tu bolsa parece paparazzi un día vas a estar en alfombra roja linda un día famoso obvio el famoso illuminati para la familia hay buen pan hoy si no comeremos en la tinta ese pan es riquísimo mostrar mostrar linda mostrar vienen vienen cachos los callos que me pusieron también entre otras cosas recadito francés tiene cachitos ancha vil pan el mundo dos que están dirigidos al irrecados que están carísimos carísimos de parís juan jalea que está matarte y pues se le trajo lo que es alimento amigos la suscriptora quería que se le comprara láminas a josefina pero como bueno pues no no iba a alcanzar para tapar toda la casa preguntarle al mundo de cuánto de cuántos pies son las láminas que tiene su casa por si alguien le interesa apoyar 12 pies cuántas láminas tiene alrededor se ha forrado 7 láminas 7 láminas cabalije la suscriptora pero como ya dijo que pues es como queremos cambiar amigos donde lo que queremos cambiar este lo que es este remodelar la casa verdad ya que pues tratamos de ver si pues habían personas que se unieran para hacer una casa nueva pero no sé si no se dio la no se nos tuvimos respuesta positiva entonces lo que pensamos es hacer una pequeña remodelación porque pobre de ellos verdad pues acá el frío bastante fuerte para estas fechas entonces esperemos verdad que se pueda hacer este proyecto para para este año está difícil verdad que hacer una remodelación bueno si los suscriptores quieren apoyar a josefina en eso pues ya saben se pueden comunicar al número de whatsapp pues para nosotros pues no hay límite así es podemos hacer y deshacer si eso sí también pero para este año pues por qué pero sí sí solo es una remodelación en un día y así que compramos láminas y los que es lo único que iban a ayudar no hay para madera por con es reglas viga lo de una casa entera no pero dependiendo la respuesta de los suscriptores por esto tú veces es una casa entera no tenemos ayuda para josefina de aquí que subamos esto a ver cuándo le van a mandar nuevamente porque si costó un poquito pero era porque tal vez el mundo los vídeos que habíamos subido antes pues siempre encontrábamos al mundo borracho y la gente decía hasta que no salga hasta que josefina decida sacar al mundo de la casa la que le iban a apoyar o como pues sí eso fue lo que dijeron algunos suscriptores de que pues se fuera ya que pues no era correcto que estuviera josefina recibiendo golpes de parte de él y que pues se denunciara entonces como ustedes saben pues nosotros no hicimos la denuncia le dimos una oportunidad a este señor a este raimundo pero ojalá que entienda porque pues ahorita pues ya hay alguien que pues se pagó los pantalones y pues lo confronta por cualquier cosa que hacen bueno también es lo que es el cloro pero también la canastita de gente y también lo que es la jabón en bola y también la canasta su tapadera para que guarde la ropa josefina para que guarde su ropa para que guarde su ropa para que guarde su ropa para que la canasta de la hija de crí pero decirle para qué bueno también de parte de maría echeverría pues también vienen dos botes de leche pues nosotros estallamos lo que es el man uno pero había unos suscriptores que comentaban que el niño pues ya tenía unos dos mesesitos ya como cuantos meses tiene ahorita el niño entonces va para siete entonces ya sería lo que es el nan dos entonces ya no trajimos el nan uno sino que trajimos el nan dos ay yo pensé que era por edad loca es por edad por eso acaso ya va a cumplir dos años después no pero a mí me dijeron lo que es el nan uno es de dos a tres meses y ya de estos de siete ocho y no sé después me imagino que hay un nan tres yo no sé así hay hay cuatro también yo voy a por el nan 50 o sea que no tengo cuenta 50 grabar y mostrármela enfócamela bien bueno entonces aquí está la leche si ganasas leche lagulal pero la lagulal maculat eso es para el bebé no para ti leche chaval que maga tú tienes que tomar leche pero leche de toro de verdad hay leche de toro pues de cabra de cabra eso sí es que no me gustó no tenía azúcar yo quería comprar la loca cualquier cosa quiere probar leche de cabra va mala leche humana no le gusta cállate respetame es que te conocemos te conocemos sabemos cómo sos hay allá atrevida y morbosa que nosotras hay la verdad que sí dios mío me da miedo la julio me da miedo ir con él en el carro bueno entonces aquí está la leche vamos a ver cuánto es lo que lo tiene que dar mmm y ahí hay mamita chula vamos a ver las cuanas ríen las por las entonces pues se le ha traído estas cosas a esta familia y pues le agradecemos también a María Echeverría por esta colaboración por esta ayuda que pues se ha mandado igual verdad gracias por acordarse de esta familia esperemos que pues sigan apoyando como decía Kylie pues ya no habíamos venido por lo mismo de que pues ya nadie se comunicó con ella y nosotros pues mientras no nos llamen y no pues aporten nosotros no podemos venir porque no podemos venir con los brazos cruzados y pues no traer nada entonces es importante verdad si ustedes quieren seguir colaborando con estos niños que ustedes pues ven que pues están bastante cambiados ya no tienen el mismo semblante que cuando nosotros venimos la primera vez antes estaban muy enfermitos se miraban muy calladitos ahora pues ya los miramos más extrovertidos platican más entonces eso es lo bueno verdad que ellos también los conozcan y pues que ellos tengan que estén de buen ánimo verdad estén de buen ánimo y estén pues sanitos verdad que es lo primordial también Josefina también la miramos más cambiadita un semblante más mejorado verdad entonces vamos a ver qué nos quiere comentar Josefina con la familia másfalzadores hoy día entre nosotros entonces el nombre como Wet's frase no quiero ver eso es un hábito y más y más son de antes y más son de antes que los Hitzing son capitán que hay kommt ¿sabes el Hitzing si La última vez, ¿tú le crees esto? ¿Dónde está el profesor Lucas? Una semana. Pregúntale dónde lo pongo para ver. ¿Dónde está el profesor Lucas? Ah, con el profesor Lucas, dice. Ah, qué bueno. Qué bueno que compre patitas. ¿Y hoy por qué no sé nada? ¿Dónde está el profesor? ¿Eh? Ah, yo me voy a comer. ¿Está comiendo? Dile que le haga leche al berri ahorita. Chips, leche, la bebé echan. El cocal está lejos en la esquina, pero el cocal siempre te cuaca. Siempre te cuaca porque no es mi manco. ¿Dónde está el profesor Juan Raimundo? ¿No? ¿Más tigmas a la esquina? No, 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 no. No, 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 no. Ay. ¿Pero Juan Abuch? ¿Pero Juan Abuch? ¿Pero Juan Abuch? Ah, tienes mixtamal. ¿Quieres ver? Ah, sí, pues. Ahí está, ahí está el mixtamal. Pues Josefina no fue al molino por lo mismo que, pues, dice que fue todavía al centro de salud a ver a su baby, ya que, pues, me imagino le tocaba consulta al baby. Y, pues, estaba escuchando yo que, pues, le comentaron que pesa nueve... ¿Cuánto pesaba, Kylie? Nueve libras, escuché. Nueve libras punto cuatro. Nueve libras punto cuatro onzas. Y, pues, este... Ahí tienes cuidado con ese bombón, Josefina. ¿Qué tiene? Es que se lo meten en la boca al niño. Aunque tiene la... La... El palito. El palito, pero siempre. Eh... Entonces, este... Por esa razón, pues, Josefina ya no le dio tiempo. Solo el mazapán que vimos que estaba asándolo, pero como que ya no lo siguieron asando, me imagino, pues, eso iban a comer. Eh... Sí sale bien rico. El pan... El pan, digo yo, el mazapán asado. Sale rico, pues, lo vamos a ver. Ahorita el mundo está tratando de encender el fuego. Tan siquiera el café hubieran hecho. ¿Dónde se lleve el café? Te quete pan. Ahí comen panito. Les trajimos pan. Ay... ¿Cuánto? ¿Cuánto es el café? ¿Cuánto es el café? ¿Atol? Sí, atol. Ah, bueno. Ah, sí. Aquí hay atolito. Solo que tu atolito está muy espeso. Mas... Josefina. ¿Se lleve el café? ¿Se lleve el café? ¿Cuál es el café? Te traje cafecito. Ahí haces tu cafecito. Ahí comes panito. Porque si no lo preparas tú, pues, ¿quién lo va a hacer? Te vas a morir de hambre. Mientras hay las cosas, pues, hay que aprovecharlas. Hay que prepararlas. Y, pues, comer, ¿verdad? Comer. Ahí está el panito. ¿Cuál es el café ahí? Sí. ¿Cafecito para hervir? ¿Te lleve el café? ¿Te lleve el café? ¿Te lleve el café? ¿Te coche el café? ¿Te lleve el pan? Aunque sea pan que cenen. Porque como... No fueron al molino. Porque, pues, la pobre Josefina se cansó mucho. Estuvo mucho tiempo parada esperando el turno para que pasara con el doctor. ¿Verdad? Ya está el café sí. ¿Que vale? ¿Cuál es el café es el café? ¿Qué más detrás de los comentarios es común? Es el café. No, había. ¿Le he dejado sus comentarios? Sí, pero sí, sí, pero en un momento en el momento en el momento en el momento. No, me dijo la carne. No, no. Si, no me dijo la carne. ¿No le dije que? Ya la carne. de Kylie, que pues Kylie ella insiste, obliga y condiciona a las personas para que se les colabore no es eso, nosotros lo hacemos para que pues ellos entiendan entiendan de que pues es para el bienestar de ellos, a nosotros nos diera igual verdad, venimos, damos la ayuda y todo, pero nosotros lo que tratamos de hacer es que ellos pues abran los ojos sobre todo el mundo, que pues cambie su conducta y también los suscriptores al ver, pues ellos van a colaborar, entonces esperemos nos comprendan, pues también nosotros aceptamos la sana crítica de cada suscriptor y pues entonces es lo que estaba comentando Edmundo yo lo que le respondí es de que pues, como quiere que lo ayudemos y pues, igual él no cambia hace tres días que pues tomó la última vez, entonces si él tan siquiera hiciera el sacrificio de ya no tomar, ya no tomar y dejar el vicio, dejar el vicio pues yo sé que no es fácil, me dirán es que es fácil decirlo porque uno no es va, pero ajá, es que a veces así lo dicen va, ah sí, pero es que no, pero uno no es decirlo cada uno tiene un vicio ah, exacto no sea alcohol, pero ajá, cada persona pues tenemos, tiene un vicio por ejemplo yo tengo un vicio el vicio mío pues es salir mucho a correr todas las por favor salir a correr y pues a mí me gusta el deporte sí linda, así es lo que tú digas sí linda, pero estamos en el tema Edmundo ajá, bueno pues Edmundo pues aquí me están haciendo bullying amigos porque no creen que yo hago del porco somos sinceros, realistas bueno entonces pues este es lo que estábamos comentando verdad ahí sí que pues siempre dejándoles en el corazón de ustedes si quieren seguir apoyando a esta familia pues Josefina se ganó el corazón de muchos suscriptores ustedes saben de que pues ella la han apoyado la han apoyado muchas personas pero no se ha como estábamos comentando no se ha iniciado el proyecto para un mejoramiento de su casita la verdad de que pues es una casa muy pequeña muy estrecha aquí pues estamos nosotros ¿qué? bastante estrechados por lo mismo de que pues es bastante pequeño se necesita ampliar un poco más y pues tan siquiera que sea con lámina que se forrara fuera bueno verdad fuera bueno pero nosotros no podemos obligar a los suscriptores sino que pues esperemos que a alguien le nazca en el corazón poder tomar la iniciativa de querer colaborar con la remodelación de lo que es la casa de esta familia y pues algo que tú desees agregar Dani como como ves verdad lo que se ha hecho pues nada simplemente agradecerle a la a la suscriptora que pues depositó envió un pequeño dinero para que pues nosotros podamos hacer este hecho realidad el sueño de algún niño agradecerle a la suscriptora por la ayuda que ya se encuentra aquí en la casa de Josefina ya que pues como ella nos venía contando ella no no le dio tiempo para cenar ni darle de comer a sus niños pero pues como yo le dije hace un rato los niños eh tenían que comer más de algo tan siquiera un panito o algo si no hay tortillas verdad pero ellos cuando nosotros venimos ellos ya estaban durmiendo más que todo ya tenían hasta la luz apagada entonces este ahorita nosotros ya trajimos pan azúcar fideos y trajimos leche para los niños muchas gracias que Dios le bendiga a la suscriptora y esperamos que pues sigan ayudando a la familia ya que pues ellos necesitan bastante de nosotros tanto de nosotros como de ustedes verdad así es bueno se nos estaba yendo algo de que se nos estaba yendo algo por alto también pues gracias a María Echeverría le trajimos lo que es este maíz ay de verdad vaya que pues vaya que Edmundo pues Edmundo ahí está Edmundo Edmunda y su fuego para qué eso es para que haga cafecito y que coman pan decir a la Josefina que prepare la leche es que la Josefina no tiene leche en el pecho no le sale nada el bebé ahí chiple leche licular ajá pero cabanú Josefina hay que levantar chula te ves muy huevona así como la verdad sentir en la Josefina que siempre se levanta Josefina Josefina yo que la ya que la Josefina pues no veo que esté muy activa la mujer no sé qué le está pasando tal vez viene cansada necesitan reproducir su cuerpo crecer necesitan alimentarse amigos ya que están creciendo tienen que tener un buen desarrollo la verdad que sí amigos pero pues los padres muy irresponsables no es que sean irresponsables no tienen ganas no sé porque ya se les trajo un surtido se les trae la comida hasta la casa lo único que ellos tienen que hacer es levantar y preparar los niños ¿qué viven aquí? 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 no lo hacen ¿qué querí? ¿qué se llena? ¿qué te vamos? bueno entonces pues este ahí está Josefina si no se esta Josefina es tremenda ahí está la Josefina 2.0 Ay, no le gusta al niño Es que ahí anda la Josefina Mostrando las pechugas La verdad que sí Pues en el mundo No hay problema que muestre Los pechos porque pues YouTube no nos censura No está muy pechuguna El mundo no se ha hecho La operación Hay que pagarle un gym Un cirujano para que le ponga los pechos Este es el mundo Se le trajo también maíz Para que ellos pues puedan Tener verdad, tortillitas Porque saben de que pues lo básico acá Es la tortilla Si no comemos tortilla pues nos morimos así De hambre Así como andamos nosotros que no probamos tortillas desde hace ratos Nos hemos almorzado Ahí está el maíz Se le trajo el maíz a esta familia también ¿Está chico la cuisima o este Josefina? ¿Está chica muy linda? Te levantas linda Es que saber que tenés si no te levantas chula Tienes que ser más arrechita No se avivan Más borrachita Más arrechita Más arrechita Porque sin cagaro Está tan largo del mundo Sin cagaro Canta chico Tú ya estás acostumbrado a estar caminando ¿No entras al molino? Llega al molino Dice Hay pura La historia La historia es la que va a decir la verdad Te puede decir si soy aquí Soy allá Yo también llego al molino Torteo Es mentira tuya ¿Cómo que no? ¿A mí te va a caer ahí? Qué bonito el culo Le comentan Es verdad Yo sí voy al molino Eso es que yo voy a Tortillas Me pongo a vender tortillas Por ser lentillas Cinco peluques Sacaron el maíz A tres peluques Sal No yo a cinco lo voy Un mil de mi amigo Esto es tremenda No pero no le crean Porque así como no cree Que yo salgo a correr todos los días Pues no le crean a ella Si no estuviera bajando de peso Si no estuviera bajando de peso Si no estuviera figuras Ay que te somos yo No somos Desfigurables Sí Yo tampoco Pues hay A Xinyakwe Este es el mundo Está aquí Escapé Está aquí Eslechel y culal O está aquí También escapé Al Junkir Está aquí Escapé Bueno entonces Gracias entonces Gracias por visualizar este video Y aún hay que decir Entonces Se nos quiere decir Así que es No hay que decir Espera Porque no hay que decir Escapé Tal vez Pero no hay que decir Si no hay que decir Que no hay que decir Que no hay que decir Eso Sería Se puede pensar Se puede decir Pero ¿Qué es Lo que No hay que decir ¿Como Lo que Pollo Pollo Ah Pollo Pollo y limpiar pollo frito ay ve pues, quiere preparado dice, o sea que lo traigamos ya preparado ah bueno, el Raimundo susurra que quiere res, quiere vaca bueno entonces amigos, así es de que pues si usted, por si quiere mandar para la navidad para ellos, porque puede hacer que sea el último video que hagamos acá ahí está, ahí está pues el Raimundo haciendo lo que es la leche muy evidente el Raimundo, que bueno pero está sano ahí está Gordon, ya ya estuvo, cierto bueno entonces ahí le dan lechita al niño, por favor porque mire la carita de esa pobre criatura inocente, pobrecito ahí está Josefina cada rato me anda mostrando es para que te haga sombra no olviden compartir este video y gracias por visualizar si quieren apoyar a esta familia pues comuníquese con Kylie el número de Kylie aparece siempre en pantalla así es de que sin más que decir nos vemos hasta un próximo video